Nos vinimos en esta tarde hasta la Sociedad Argentina, porque aquí se va a realizar en minutos nada más lo que es la presentación del libro. Néstor, bueno, cuéntenos, ¿cuál es su expectativa para el día de hoy? Bueno, sinceramente no sé, la expectativa, algunos me dicen que va a venir mucha gente, me han traído un montón de libros, mis hijas, le digo, mirá, me parece que es demasiado, pero bueno, no, estoy tranquilo. Bueno, ¿qué siente usted de eso? ¿Tranquilidad? Sí, es una cosa rara, porque nunca me imaginé encontrarme en esta situación, pero no, no es, no, no es normal, porque aparte la primera vez y aparte hasta que creo la última, no sé si... Si habrá una segunda edición. No voy a esperar una pandemia para... porque esto nació en la pandemia, así que, bueno, acá está. ¿Y rodeado de familia? Sí, yo, de mi familia directo somos 14, 4 hijos, una nuera, un nuero, digo yo siempre, yerno, y seis nietos, mi señora, por supuesto. Y bueno, ¿se han preparado para este momento? Vemos un poquito más de gente y además vemos todo muy organizado, ahora vamos a tomar un poquito de imágenes de lo que es el libro también. Está bien, sí, yo tengo mi hija mayor, que yo digo que es mi maestra de ceremonia, porque ya me ha organizado, qué sé yo, quiso que sirviéramos algo, y bueno, este... Yo, él me conoce como soy, me tienen medio prohibido porque yo soy de hablar, de hablar, que no paro y qué sé yo. Y yo digo, dice, no va a empezar a hablar, dice mucho, ya me tienen... Sentenciado. Sí, me tienen cuestionado. Bueno, nuestras felicitaciones por esta exposición, realmente lo vamos a acompañar un rato, porque, claro, es todo un momento especial y rodeado, como usted está, de familia y de amigos, así que, bueno, ha sido, ha tenido una buena carrera y una buena vida, así que felicitaciones por esta exposición. Bueno, muchas gracias por venir a acompañarme, está bien, no tengo más, mucho más que esplayarme. Muy bien, muchísimas gracias. No, ustedes. El viejo hoy, después de su carrera deportiva, como no puede dejar de mostrarse, tuvo que escribir para mostrar otra beta de su vida. Así que, bueno, la idea es que él nos va a contar un poco qué ha hecho y cómo ha armado este libro y cómo en la pandemia se largó a sentarse en la máquina de escribir, porque escribió en la máquina de escribir. Escribió su libro. Es que van a venir más, parece. Ya están. Ya hay reclamos. Y, bueno, viste que dicen que en la vida hay que escribir un libro, plantar un árbol y tener un hijo. Hijo, tuvo varios. Ahí ya está cubierto el libro, capaz que también, no sé si plantaste algún árbol, pa. No le había preguntado. Bueno, los dejo con él. Y, bueno, muchas gracias por estar y compartir este rato. ¡Gracias!